¿En cuál de todos tus años tuviste más sexo? ¿Qué ya tengo ahora? ¿La edad o el año calendario? No, la edad. ¿A qué edad tuviste más sexo? Mira, desde los 30 hacia acá, yo creo que, no sé si más, pero si mejor. Entre los 22 y 26. Fue terrible. Hay un antes y un después. Yo diría que entre los 26 años y los 26 años y medio. Claro, sí, bueno. Yo creo que está por venir. Pobre. ¡Ay, ella! ¡Más todavía, Javier! ¿Sabís que yo tengo 19, 20? ¿Ya? Nada me detenía. ¿Te acordás todavía? 31, la Carola. El año que vivimos en peligro. Madura. Yo 18, 22. Digo, para ir así a Kung Fu. Bueno, no me ha parado. Nadie, loco, parado así. ¿Y el pera? No, de a dos, así como compadre. ¿Cómo estamos? Tire para acá a la suya. ¿Tienes algún truco especial en la cama? ¿Cómo se llama? ¿Un truco? Eh, sí, el salto del mono, pero no me pregunto en cuál. El salto del mono. El salto del mono. Esas son las cosas bien, nada más. Ese es el truco. Mirá. Eh, ¿qué te pasa? Mira, mira, mira ahí arriba. No. ¡El avión, el avión! No, lo del avión no, porque es muy conocido. Un jueguito mío, propio, personal. De mí. Sola. Fíjate que aprendí un nuevo masaje. ¿Cuál? Es el truco, po, huevón. ¿Entendiste la pregunta? Pero cuéntame. Tenía nombre. No, pues eso, tengo un nuevo masaje. Ah, ya, bueno. Es un truco. Ok, ya va. La jirafa. ¿Cuál es la jirafa? No, habla la jirafa. Ok. No, ya me la verdad, po, huevón. No, pero cuidado. Su licorcito, así, leche de la venta, si se se cuenta, le cambia ahí el comer. El envase. El ombligo, acuérdate, el ombligo. No. No, no es parte del truco. La siguiente pregunta. ¡Eh! ¡Eso es la mímica! Se me echó a perder el micrófono, entonces me pasaron esto. Ahí estoy. Adelante, señores. Si fueras un o una stripper, ¿cuál sería tu nombre de fantasía? Ah, pero... Laura. Laura. ¿Lulu? ¿Lulu? ¿Qué demás? El tripo de humano. Ah, Felipe. Mantendría ese nombre que duró tan poco. Ámbar. Ámbar. Ah. Michael Jonathan III. ¿Por qué? ¡Eso me gusta! ¡Qué mara la hueá! ¡Michael Jonathan III! ¡Michael Jonathan III! ¡Mata! ¡Ay, qué mara la hueá! Yo también. ¡Qué mara la hueá! Claro, porque tú me dirías cómo hacer el segundo. Yesenia Victoria. ¿Por qué? Me gustan compuestos, leer como una categoría. Juanito Moiré. Juanito Moiré. La dejo viendo colores loguas. ¡Muaré! En realidad serían nombres que se recortarían, como Agrippino. ¿Sería Moiré? Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál te gustaría que fuera tu epitafio sexual? ¡Buena! ¿Qué es una epitafio? ¿Qué es una epitafio? La frase que queda instalada. Murió satisfecha y feliz. Mátate la pregunta. ¿El epitafio es lo que se pone en las tumbas? En tu lápida. Entonces, no es que yo no voy a mariar nunca. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Ve. Ya se la... Aquí ya se la... Te espero en el cielo, papito. Te espero en el cielo, papito. Es de micro. Muerta jamás. Es de micro. Es como sin aceite, no. Siempre cumplió y si no, muere Viola. Es bueno. Aquí ya se carola la difunta por primera vez de espaldas con las patas juntas. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Me pago! ¡Me compartiamos la carota! ¡Bravo! 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 ¡Después de eso! ¡Excelente! ¡Bueno! ¡Después de eso! ¡Pues primera vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¿Qué sabes lo más? ¡Una ídola! ¡Tengo ídola! Sí, no, no te voy a decir la siguiente. No, eso no lo quieres. Volveré, volveré. 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 Y atención porque esta es nuestra última pregunta del censo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Las feminas siempre me han considerado una máquina a la hora de amar. Pero desde hace un tiempo, siento curiosidad por conducir contra el tránsito en la carretera de la pasión irrefrenable. Mmm. Fuego de noche, nieve de día. No sé si me entiendes. ¿Qué hacer para nuevamente andar con seguridad por los caminos de la lujuria heterosexual y así hacerla a todas mías? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gárate, sopita! ¡Gárate, sopita! Yo creo que primero quitarte la ropa de Felipe porque ahí no va a picar nada, por cariño. No te vistas como Felipe. No, y sácate el gel, no se usa más el gel, eso parece de futbolista rasca. ¡Uuuh! No, que use condones, dé mole nomás. La ceja, la ceja yo creo que la perjudica un poquito. Yo creo que esa como actitud media prepotentona no le sirve a sopita. Con la carola ya lo decidimos. Nuestro primer frío va a ser contigo. Oye, pobre sopita. Compadre, no se complique más. ¡Sálte nomás! Ahí va a ver. Yo creo que lo tiene todo. Lo tiene todo. Ah, no, 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 no. La mirada del cocodrilo. ¿Qué? Puta. Está al lado. Y esto, señores y señores, fue la última pregunta de nuestro texto del sexo. El próximo viene, se viene mucho.